Chico, bueno, hace una semana fui papá de vuelta y pienso en la cantidad de gente que te acompaña cuando uno es padre-madre. Mucha gente que uno recuerde, mucha gente que uno no se acuerda el nombre, pero desde el primer médico hasta la última enfermera. Es increíble, chicos. Es increíble. Mucha gente, mucha gente. Quiero mandar saludos, escuchen. A ver. Bueno, a Sergio El Pascua, querido, de mi corazón, a Janina Calfapietra, la doctora Janina, a Agustín, al doctor Agustín, a Natalia Basualdo y su equipo, a Guillermo Colantoño, un capo, a Gisela, a María Lestese, que fue la partera, a las enfermeras Nieve, al INE y al gran Guillermo Capulla, que estuve en el Finoquieto. Ay, qué genial. Pero bueno, y tanta gente que hubiera que hacer a lo largo de todo este tiempo, porque... ¿Saben qué? Mi experiencia ahora como papá fue distinta la última vez que yo había sido padre. Porque en el lugar que yo fui a tener, que fue en el Finoquieto, que lo recomiendo, fue una cosa, una experiencia maravillosa. Cuando yo tuve hijos anteriormente, no sé cómo fue la experiencia de ustedes, pero vos ibas a la sala de parto, o al quirófano, lo que sea, y vos después ibas a la habitación. Pero tu hijo eventualmente estaba en NEO, si necesitaba NEO, o si no, iba a la... a la nacerí. Claro. Sí. Siempre, por mis experiencias anteriores, fueron así. Acá no es así. ¿Cómo es? En el Finoquieto, con el doctor... con Antonio, vos te vas a tu habitación y te llevan, les ves directamente a tu habitación. Claro. Nunca te separás de tu hijo, o de tu hija, y todo lo hacen ahí en la habitación con vos. Es decir, nunca te separan de tu hijo. Alucinante. Las primeras vacunas, ¿todos, Santi? Todo, Guille. Todo, todo ahí. Nunca, nunca, nunca te separan de tu hijo. Entonces vos, cuando te vas para tu casa, te vas con un chico, una nena, un bebé, un bebito, que ya medianamente conocés. Mis experiencias anteriores es, nosotros estábamos en la habitación, a vos te traían eventualmente el bebé para que tome la... Y se le llevaban todo el tiempo para ponerle vacunas, hacerle controles. Mi amor, sí. Se lo llevaban al nene. Entonces, gran parte del día, de los dos, tres días que vos estabas ahí, gran parte del día tu hijo o tu hija no estaba con vos. Claro. La verdad, mirá. Ahora está todo el tiempo con vos. Todo tipo de estudios que le hacen al bebé a la madre, todo se hace ahí. Repito, salvo que es un bebé que necesita ciertas urgencias, ciertos cuidados, que tiene que ir a neo, eso sí. Pero en el finoquieto no hay narserí. No existe la narserí. Toda la narserí se hace en la habitación. Mirá que bueno. Lo que sí existe es neo, obviamente. Claro. Los chicos necesitan estar en neo, estar en neo. Claro. Pero todo lo que sean los cuidados de rutina que tiene un bebé cuando nace, si el bebé nace bien, sano, a tiempo, a término, se hace ahí. Y una experiencia completamente distinta para mí como papá. Otra cosa que también vi, cuando tu hijo, cuando nace, antes a mi hija nacía, te lo mostraban, cortaban el cordón y listo. Ahora nace y lo tiene en unos cuantos minutos esperando que termine de pasar la alimentación por el... Antes de cortar el cordón. Pero tardan mucho tiempo. Antes estaban dos, tres minutos, lo montaron a la madre, lo alasabas todo y cortaban. Esa era mi experiencia con Katy y con Amanda. Yo presencié los tres partos. Ahora no. Ahora a tu hijo lo tienen, te lo dan un rato. Y yo no te digo, bueno, ¿cuándo lo llevamos? ¿Cómo lo cambiamos todo? Claro, cuando deja de latir, esperan un tiempo largo. Me decían que ese estudio se llevó adelante para que terminen de pasar nutrientes. Claro. Que le da muchas propiedades en cuanto a la nutrición, a las defensas al bebé. Y esa investigación está al mando de un doctor argentino. Mirá. Sí. Bueno, eso seguramente existe hace un montón de años. Yo con mi última hija y con la anteúltima, con Amanda y con Cata, no lo viví. Mirá que loco. Iban, se ponían la madre un ratito en el pecho, le daban un besito, cortaban y listo. Claro, claro, sí, sí. Y te llevaban, bueno, cuando nació Aurora, después del parto te llevaban, le hacían las huellas. Claro, eso sí. Completaban los datos. Y eso acompañó el padre. Claro, ahí va el padre. Pero después, bueno, quedó en Neo. Pero en este caso no había escuchado nunca que era todo en la habitación. Claro, es una manera, yo le pregunté, es una manera, seguramente cada sanatorio tiene su manera. Claro, y cómo van avanzando las cosas. También. Minuto a minuto, viste. Pero te juro que esto es otra cosa, porque el estar todas las 24 horas con tu bebé recién nacido. Me parece alucinante. Es alucinante por un lado, por un lado es una experiencia nueva. Claro. ¿Puede llegar a ser alguna modalidad post-COVID también o no? No, 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 no tiene nada que ver. No, no, no tiene nada que ver. Tiene un nombre. Digo, para que no haya cruzamiento de gente y eso. No, 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 no. Es la manera que tiene el sanatorio de... Claro. Claro, seguramente cada... Y cuando hay dos mamás será igual. ¿Qué? Cuando hay dos mamás será igual. ¿Cómo dos mamás? En vez de un papel... ¿Igual? Sí, obvio. ¿Una mamá sola también? No, porque no es algo todavía habitual. No siempre vas con alguien que ayude. Siempre vas con alguien, ¿no? Claro, sí, sí. Sí, vos podés elegir. De hecho, muchas mujeres a veces eligen parir y que esté su mamá en vez de su marido. Sí, su hermana. O su hermana. Sí, sí. Claro, es un momento como que estás saliendo de lo más cercano. Claro, pero obviamente. De hecho, elegir quién. Santi, una pregunta muy íntima, ¿puedo hacerte? Sí. ¿Vos estabas del lado de María o del lado que nace la nena? No, otra vez. No sé nada de eso. Eso distinto. ¿Ah, ves? Entonces, en esta oportunidad estuve, en los dos anteriores, adelante, viendo todo y esta vez atrás me pusieron. Ah, maravilla. ¿Cómo con María? Claro, contiendo ella. Claro, claro. La otra vez también había estado con ella y cuando al momento de salir iba a ver todo y ahora me pusieron atrás. Pero bueno, son técnicas, son maneras de, viste que cada grupo, cada equipo de médicos tiene lo suyo. Claro, tiene su manera de laburar. Sí, sí, sí. Pero me pareció interesante como marcar esto, ¿no? Algo distinto. Muy. Sí, algo completamente distinto. Alucinante.